...candear, quieres firmar, que eres criminal, pero mejor te agachas que te toca, ves ser real. Ves ser real, ves ser real, ahora te agachas que te toca. Ha llegado muy seco, palapadura tan ruda para tus oídos, por el baro te corto el paso y aquí tú no eres bienvenido. Caminando tú muy descuidado sin darte cuenta caíste en el nido, no leíste ese cartelón que decía esto es paso restringido. Tú quieres ser atrevido, te sale cachazo en la cara, te pongo una bicha en la mano y te apuesto que ni siquiera dispara. Te voy a quitar la máscara, requezón, a ti por fantasma, si quieres te vuelves loco para meterte quince en la cara. Tranquilízate que son quince nomás, o aquietate que te puedo desfigurar yo el rostro. Te digo de serio como hacer la luz con otro, porque si lo intentas con nosotros, te lo juro brujas te voy a volar el cojo. Se veía la diferencia, se nota, se nota la diferencia. Voy, aquí llegó el back boy, esperando en el mismo sitio estoy yo hoy.